Bienvenidos a un episodio más de Femme Emprendedor Podcast. Bienvenidos amigos una vez más a Femme Emprendedor Podcast, un podcast dedicado a apoyar a nuestros amigos empresarios, entrepreneurs y dueños de negocios en todo lo relacionado a las ventas, posicionamiento de marca y hacer crecer los negocios. El día de hoy quiero hablar de un tema que me apasiona mucho y es de tecnología. El mundo está atravesando una revolución digital y esto ha incluido a los teléfonos celulares o los smartphones con los que cada día se pueden hacer más operaciones. Específicamente el día de hoy hablaré acerca de la QR Code, este código tan conocido por algunos y desaprovechado por muchos. Fue diseñado una década atrás, en 1994, por la compañía Denso, subsidiaria de Toyota. El nombre QR proviene del inglés de la palabra Quick Response, que en castellano es Respuesta Rápida. Como formato, un código de barras bidimensional y permite al público acceder automáticamente a un sitio web específico a través de un smartphone o tablet. Para leer un código QR, solo debes enfocarlo con la cámara de tu móvil y ya está. Esta interesante herramienta es considerada un puente entre el mundo offline y el online. Una manera sencilla de graficar lo anterior afirmado es el siguiente ejemplo. Si una persona ha quedado cautivado con tu publicidad y quiere saber más sobre tu empresa, solo tendrá que enfocar el código QR para poder acceder a tu web o a un sitio específicamente desarrollado para la campaña. Puedes aprovechar el código QR para brindar información sobre tus ofertas, cupones de descuentos, descargas y otros elementos de tu campaña de marketing. Bueno, vamos a enumerar las desventajas que tiene este QR Code. Este código cuenta con la ventaja de que se posicionará en la mente de los consumidores como una organización de vanguardia y atraerá el interés de todos aquellos amantes de la tecnología. Permite tener una amplia extensión y cobertura. Se trata de un sistema que se puede usar en distintos canales y medios, logrando de esta manera tener una gran visibilidad y cobertura. En verdad, los costes de una campaña de QR y de marketing se derivan al tiempo de ejecución y conocimientos empleados en el diseño, planeación e implementación de una estrategia efectiva y rápida. Videos. Puede compartir los videos de YouTube con el propósito de explicar el uso de un producto o posicionar el contenido útil. Ese código QR va a quedar excelente para los usuarios. La utilización de esta aplicación les resulta muy económica, ya que no se ven obligados a invertir ninguna cantidad por su utilización. Consigues de manera rápida ver la información de este producto o servicio. Accedes al descuento, promoción o oferta en pocos pasos desde el terminal móvil. Y para finalizar las ventajas, hay muchas, pero para finalizar esta serie de ventajas, se consigue con inmediatez la información, puesto que reduce el tiempo entre que un usuario ve la información y accede a ella. Nosotros en FEM International nos enfocamos en el tema del QR Code, con el tema de los beneficios para los dueños de empresas y nuestros amigos y amigas de multinivel. ¿Por qué digo esto? Porque primeramente, con este tema tan importante del coronavirus, tenemos que rediseñar la forma de hacer negocios. Empresa que no utilice, o mejor dicho, nos adapte a la tecnología, simplemente deja de existir. Es de conocimiento público, tanto por los medios de comunicación como por el personal médico, que uno no se puede contagiar con simplemente tocar hasta un papel que pueda alguien haber tocado, estornudado o incluso haber tocado ese papel que previamente ha sido tocado por alguien contagiado y uno verse perjudicado por esto. Dicho esto, quiero comentarle que gracias a la tecnología se han creado estos QR Code. Nosotros implementamos la creación de tarjetas digitales e incluso ponemos el logo de nuestros clientes en este QR Code, el cual contiene su información de contacto, tal es como la dirección de ubicación, Google Maps, teléfono, número de WhatsApp, correo electrónico, página web. En otras palabras, toda la información que antiguamente se ponían en los business facts o las tarjetas de presentación, ahí lo incluimos. Estas tarjetas digitales le permiten compartir toda su información antes mencionada, pero en segundos. No te miento, en segundos sí es súper fácil. Tiene la infinidad de aplicaciones, por ejemplo, lo puede enviar como un attachment de email, sin importar qué plataforma utilice, el email de su compañía, Gmail, Yahoo, Hotmail, Outlook, cualquier plataforma. Lo incluye como un attachment y lo envía. Puedes compartirlo en tus redes sociales. Lo puedes subir directamente, la gente lo escanea y boom, va a ir a la página de estilo. Puedes ponerlo en tu página web. También se recomienda mucho porque vas a derivar tráfico a tu website y entonces lo pueden escanear directamente. Puedes enviarlo en tus campañas de WhatsApp. Podrá llegar más rápido a los referidos de sus clientes, ya que al escanear este QR Code, el cliente tuyo puede inmediatamente grabar toda tu información en su celular. Podrá compartir tu información con sus contactos y literalmente inserir. Nuestros amigos y amigas en multinivel me deben estar queriendo aún más al decirles esto, porque generalmente en las ventas el pedir referido es la parte más engorrosa al finalizar la transacción, porque la gente desconfía obviamente. Pero muchos vendedores se sienten prohibidos de pedir referidos, por lo que hay técnicas que uno implementa para solicitar referidos a los clientes y combinado esto con las ventajas antes mencionado, creo firmemente que es más fácil llegar a los referidos utilizando este método revolucionario en el mundo de la tecnología. Imagínate implementar este QR Code a una campaña de WhatsApp. Wow, totalmente innovador, ya que por ejemplo, a nuestros clientes les creamos un link para WhatsApp, donde los prospectos pueden pedir información, solicitar cotizaciones, acceder a ofertas, suscribirse a newsletters, suscribirse a canales de redes sociales, es decir, infinidad de cosas que uno puede crear para impulsar las ventas y posicionar la marca. Como mencionaba anteriormente, estamos viviendo la nueva normalidad, que es la era digital, y hay que implementar todas estas herramientas para vincularlas a las campañas de marketing que nosotros trabajamos con tecnología. Antes de despedirme les recuerdo que manden por mensaje de texto la palabra Fortuna al 31996, 31996 por mensaje de texto, la palabra Fortuna, para que reciban notificaciones cada vez que subamos un nuevo tema de nuestras plataformas de podcast. Suscríbanse a nuestros canales, háganos llegar sus comentarios, preguntas, dudas, sugerencias, todos nos ayudan a brindar un mejor contenido para ustedes, nuestra querida audiencia. También pueden visitar nuestra página web www.feminternationalbiz.com.podcast Ahí van a encontrar distintas plataformas donde nos pueden escuchar, también estamos en Apple Podcasts, Spreaker, muchísimas otras plataformas más, y nos pueden escuchar desde nuestra página web, suscríbanse, que estamos para servirles. Francisco Isla se despide, hasta un próximo episodio más de FEM Emprendedor Podcast. Cuídense, Dios los bendiga.